Uy chavales pero que sabroso día hace, vamos a checar los comentarios del video del hotel Trívago Pero que dices chaval me estas retando con que eso quieres ¿C 89% de un pequeño que han hecho con estas violabas? ¡No! ¡No chavales! ¡Oh! Oh! Ah! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!